27, 27 años de Canal 26 y hoy se festejan con las imágenes más espectaculares, una edición súper especial. Hoy, sábado 1 de abril a las 9 de la noche, las imágenes más espectaculares de gala de festejo. Estamos cumpliendo 27 años con Canal 26 y hoy los celebramos en las imágenes más espectaculares. Hoy, sábado 1 de abril, 9 de la noche, el domingo a las 4 de la tarde, destreza, récords, personas audaces, deportes extremos, todo en las imágenes más espectaculares. El ritual de todos los fines de semana en Canal 26, el ritual que elige la familia. Gente que se pone al límite, que busca superarse, que se anima a todo con la conducción de Federico Villar Bruno. Las imágenes más espectaculares. Valiente, aventurera, extrema, las imágenes más espectaculares. Además, fundamental, ¿eh?, de este clásico de Canal 26. ¿Vos sos protagonista? Vos con tu interacción, tu mensaje, tu foto, las imágenes más espectaculares. Hoy, 1 de abril a las 9 de la noche, este domingo a las 4 de la tarde, en Canal 26. ¡Qué bonito! Todo está fríamente calculado. Cuando parece salirse de control, la destreza de los pilotos, en las imágenes más espectaculares. No, me encanta. Mirá, 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 mirá la carita. No hay imposibles. Las imágenes más espectaculares. Esta noche, a las 9, en Canal 26. Una de la mañana, con 37 minutos en horas, a Federico Villarbruno. En 13.8, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Podemos decir que es... La animación más espectaculares.